Ricardo, dos cartas lindas, dos cartas fuertes para los clásicos del fin de semana. Comenzamos por el chavo, Rosbife en un tiro que condice más con sus características, ¿no? Sí, Rosbife es un caballo que está más apropiado a ese tiro, un caballo rematador. Yo creo que va a ser una buena carrera. El otro día igual la carrera fue positiva de él, teniendo en cuenta cómo se dio el trámite y que él fue a buscar el puntero en todos lados. Sí, en la mía óptica de la carrera, Rosbife en esa de mil metros fue quien peleó toda la carrera. En el final se cansó un poco, también hay que considerar que ya faría seis meses que no corría, había reaparecido el año y 15 días después ya corrió nuevamente. Creo que ahora está más preparado, está más pronto, va a ser una gran carrera. No hay que olvidarse las palabras que dijo usted después del primer triunfo de Rosbife, que para usted es mejor que Pedra de Ouro, ¿no? Porque Pedra de Ouro es un puntero nato que en este tipo de carrera siempre tiene muchos rivales de la alargada. En cambio Rosbife puede utilizar esa velocidad viniendo de menor a mayor. Sí, la verdad. Las mismas palabras son las mismas, que es un caballo estupendo y levo mucha fe en la carrera. ¿Rivales? Rivales son todo, porque es una carrera movida, a veces uno que te sale, no es perseguido, puede cambiar toda una carrera. Pero, de pronto, Stone y Indominayo son los rivales más de buena viaje también, que está corriendo bastante, son los caballos más próximos, a decir que son rivales importantes. Ricardo, pasamos al clásico del domingo. Me imagino que tiene una gran ilusión de ver otro nuevo triunfo clásico de Titán. Titán seguió muy bien, está evolucionando bien, sigue galopando bien. Titán, pasó ya por un teste bastante fuerte, que fue primero su debut, después ganó, ganó muy bien, una cancha muy complicada. Y después, para mí, hizo una gran carrera en esas 1200. Veo que ahora va a correr bien, hay que se respetar, son otras aguas, aguas más canchadas en la distancia, y tenemos que buscar un buen percurso y darle a bota. ¿Es complicado variar para ya carreras de mayor recorrido a un animal físico de menudo, como es el de Titán? Sí, eso hay sus límites, ¿no? Porque no se puede variar todos los días, tenemos que llevarlo un poco más despacito, pero sigue bien, tiene gran corazón, y en eso que nosotros lo confiamos. Bochecha, me imagino que es la gran enemiga que tiene en mente. No, yo creo que en la carrera brava con todas, hay carreras que, porque los potrillos evolucionan mucho, a veces de una carrera a otra se cambian mucho. Entonces, creo que lo ideal es que nosotros tenemos que tener la humildad de siempre respetar a todos. Le pregunto por los siguientes pasos, algún pupilo suyo, como el bucanero, por ejemplo, que volvió y volvió con un segundo puesto, marcando que es un buen fondista. Porque allí, a una actual, ahora tenemos que correr la asamblea de la Florida, que son 2000 metros, que es la categoría de él. Entonces, seguimos por ahí. ¿Y hagamos pintura? La pintura se va a Brasil. ¿Vuelve a Brasil? Vuelve a Brasil. ¿Había estado con chance ir a Argentina? Sí, no, se optó ahora para elevarlo a Brasil. Corre la pasta. Muy bien, bueno, muchas gracias, suerte. Gracias.